Hola que sí, compañeros, vamos a dedicarle a una canción muy especial A los recién casados, a la familia, a la señora Cruz Eso, ¿qué dicen así? Que hay una hermosa experiencia, chiquitita Entre más te miro y más me convenzo Estando a tu lado, me siento completo Eres un sabrezca que va a dar mi cuerpo Eres un regalo, al lado del cielo Me gustas bastante, me gustas a las nubes Por eso te quiero Estar más entero en tus nubes miradas Oír de tus nubes me sirve que me hagas Para ti, mis manos, tu vientre Descarta en mis ganas, corre con la etrola Quieras a través, si no podido mirarte la ropa Quiero disfrutar de mis acabones Quiero saber de tu hijita completa Un rato del tiempo que será necesaria Y que ese evento se quede en el trabajo Y para siempre Que hay una hermosa experiencia Vete a mi lado Que hay una hermosa experiencia Te va la tristeza, tú no estás conmigo Y con tus caricias me quito sentir Y la inconsciencia que te queda tan Tu eras motivos para amarte la cara Y con esta cerquita quisiera que el tiempo Corriera despacio Una vez, vamos a ver, lo hice Quiero disfrutar entre mí esa cabeza Un rato del tiempo que sea necesaria Y que ese evento se quede en el trabajo Y para siempre Que hermosa experiencia Tenerla a mi amor ¿Cual era tu intención? Si no era por amor, porque diablos me tocaste el corazón Supiste hacerme mal Mataste, me culpé todos mis sueños Siempre que tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme, me estoy pierdo Tuviste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito por escuchar, me salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Esa de mi amor es la que mejor es suerte Te está callando la cebolla Lo que juraste ahora no voy a ignorar ¿Cuál era tu intención si no era por amor? Porque diablos me tocaste el corazón Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Y no graveselpunt Por esto por qué tú me ayudaste ámigo